¡Buenos días! Hola, soy Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española de ELA y de la Asociación Madrileña. Hoy, aquí en Torrejón, se está haciendo un partido patrocinado, ayudado, tanto por el club de fútbol de aquí de Torrejón y empujado por un enfermo, David Riaño, que también el año pasado nos hizo, colaboró, impulsó este partido y del cual luego la recaudación se dedica a ELA para la ayuda a los enfermos. La investigación que nosotros la apoyamos es el futuro, pero aquí y ahora el enfermo necesita que alguien pueda darle de comer, que alguien le pueda facilitar una silla eléctrica, una silla manual o una cama. Somos poquitos, pero mal atendidos y eso es lo que nosotros solicitamos y con estos partidos, con estos eventos, poquito a poco vamos cubriendo todas estas necesidades. De la asociación favorecemos el que la vida sea mejor, mejor calidad y les ayudamos en todo. ¡Gracias por ver el video!